Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir O al que sufro yo Por esta situación que nufla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Y mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo cada vez Si no parece murmurar mil cosas Si nada Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desagradable Poder conversar A tanto decirlo Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para Para robarnos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin poder gritar Yo te amo Sobre todas las cosas del mundo Sobre todas las cosas del mundo Ahí Vamos todos Ahí venía Yo te amo Sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí Tus labios de rubí Te marcho yo de aquí Para Para robarnos más Para robarnos más Total que más me da Y ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin poder gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo ¡Gracias!